El Ángel de Artega Antes este pueblo era divertido. Ahora está muerto, totalmente. No sé si hay otro lugar que está muerto, mira cómo está esto. Es un lugar que está apartado de todo. Estamos en el rincón del país. Queda a casi 60 kilómetros de Artigas y es un pueblito bien chiquito. Fue fundado este pueblo en el año 1885. Antiguamente era Allende porque fue los fundadores que vivían en este lugar que estaban ahora, los hermanos Allende, Manuel y Martín Allende. Y fue fundado este pueblo porque donaron una escuadra en frente a su establecimiento y ahí le dieron para quien deseaba poblar. Yo tengo ocho hijos, cuatro mujeres y cuatro hombres. Se fueron criando, se fueron a Montevideo, trabajaron, se vinieron, y ahora no estoy por ahí trabajando. Sí, yo estoy, yo y mi vieja acá solo, pero nieto siempre tengo uno, dos, cuatro, cinco. Se fue mucha gente por mejoría de hijos. Algunos se fueron mal, volvieron, otros se fueron bien. Las estancias no hicieron más trabajo. No hay empresa, no hay nada. El trabajo no hay nada. Hay solo unos almacenes nomás. No sé si llega a 400 personas ahora, en total. Antiguamente había como mil, mil y algo. Nosotros conseguimos, luchamos para tener un liceo y a fines de 2011, 2012, se tuvo la respuesta. Y en 2013 salieron los primeros egresados, que éramos los que habíamos luchado por conseguir. Y lo que yo pido a los jóvenes es que estudien, porque ahora tienen toda la oportunidad. Que yo tuve ocho hijos y no tuvieron esa oportunidad, de tener un liceo al frente de la escuela. Y el pueblo, si está más caído, yo no sé si esto va a haber arreglo, porque yo tengo la esperanza que sí, que Dios va a ayudar, que vamos a tener un pueblito arreglado de vuelta. Para mí, que va a marchar bien, ¿no? Él está medio caído y está, pero ahora parece que van a levantar el pueblo de vuelta. Por eso que yo pido que él vaya adelante, para los que ven, mis nietos, mis bisnietos, que vendrán, ¿viste? Porque nosotros ya estamos con la vida cumplida. Deseo a ellos y a todos los jóvenes que levanten la cabeza y que sigan adelante. A mí me gustaría quedarme, sí, pero tener un trabajo acá, pero hace cuánto que estamos pidiendo trabajo y no conseguimos, y si no hay trabajo, tenemos que irnos nomás, no queda otro. Solo muerto para ahí, ¿no? No me gusta. Estoy encantado acá. Mis hijos viven en Artiga, vamos para allá, vamos. No, 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 ni pasear hoy. No me gusta esto, hermano. No, 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 no ¡Gracias!